Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Contreras y bueno, estoy aquí en mi tierra, que es donde hemos empezado a grabar un nuevo videoclip que se llama Amor. Es que da como a la foto de gala. Estamos andando, de vuelva. Hola. Buenos días. Gente de la cueva Finn, están haciendo correr lo más grande. ¡Bajar! 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 Va a continuar. Más bonita que has vivido, amor. No piensas en mí como si fuera un tiempo perdido. La distancia a un carácter. De dos metros, de dos metros. Quieto, quieto, quieto. Más bonita que me llevan. Vamos, 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 vamos. Si mi niña no te sienta sola, capaz de llevarte las olas. Será mi bola que calme las olas. Está perfecto, está perfecto. Quiere bailar, que pretendía olvidar. La distancia cuando se trata de algo tan sincero. Te quiero y un puño de kilómetros. Se ven las cosas más frías, pero no me refiero. De besar a tu cara, de besar a tus cuerpos. Si lo reza a tus ojos, cada vez que te... Lo voy a hacer de seguir cerrando. Un, dos, tres. Y acabas de ver. ¿Está venando? ¡Jajajaja! ¡Va que...! ¡Chao! ¡Pero ya me lo he movido! ¡Pero ya me lo he visto con el diseño! ¡Eso lo digo yo! ¡Pachilla! Tengo pensajes de Carmen que dice que me ha hecho de verlo! ¡Sorpresa, Lira! ¡Sorpresa, Alegría! ¡Jajaja! ¡Yo! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Que te vea como ves un poquito! ¡Nación! ¡Una, dos, tres! ¡Nación! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Esta es la vuelta! ¡Mala! ¡Ay, se ha caído! ¡Ey, se ha caído! ¡Ey, se ha caído! ¡Alaro! ¡Vamos, seis! ¡Mala, ahí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Mechamos! ¡Mala! ¡Cuando queráis, retomamos! ¡Que no sé por qué me gira! ¡La chaqueta! ¡Para, para, para! ¡Amores, fracasar! ¡Pero, para! 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 ¡Madre! ¡Vale! 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 ¡Vamos a la izquierda! ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! ¡Esta es la feria, ¿vale? Me da la rotonda y voy a parar el costo. ¡Mapá! 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 Te perd Kernon. La Cueva Phil en Madrid La Cueva Phil en Madrid